23 de septiembre se celebra el 15 aniversario en funcionamiento interrumpido de la Biblioteca Virtual en Salud en Honduras, servicio que ha logrado su objetivo recopilar y hacer accesibles las fuentes de información nacional, regional e internacional. Para hablarnos del tema estamos con la doctora Cecilia García, ella es la coordinadora de la Biblioteca Virtual en Salud. Un buen punto de lo que es la Biblioteca Virtual en Salud es que con la incursión de la tecnología, las comunicaciones como el Internet, muchos nos decían ¿para qué o por qué una biblioteca virtual? Si prácticamente a veces se cree, ¿verdad? Se cree porque no es cierto que el Internet como tal ya es una biblioteca virtual. En realidad, por ejemplo, la diferencia entre una biblioteca es que cumple metodologías comunes y sobre todo controles de calidad en la información que ahí se coloca. Por eso, el hecho de colocar información en la biblioteca virtual le garantiza al usuario, estudiante, docente, investigador o cualquier usuario del área de la salud, porque recordemos que su cobertura es Honduras, ¿verdad? Le garantiza que la información que ahí va a encontrar es información, ¿verdad? De gran valor. Tal es el caso, entonces le digo, por ejemplo, la base de datos Inari, ¿verdad? Que tiene aproximadamente unos 38.000 recursos de información gratuitos para Honduras. Pero otra cosa también de valor que a mí me gusta destacarlo, el apoyo a la publicación nacional. Nos dimos cuenta como biblioteca médica que en el Internet usted encontraba de todo, lo internacional. Pero lo nacional, si no había quien lo colocara, perdíamos la visibilidad. Entonces la BBS es un marco de visibilidad para las publicaciones nacionales y los autores nacionales. Dentro de la celebración de los 15 años de la Biblioteca Virtual en Salud en Honduras, nos encontramos con la doctora Jacqueline Alger. Ella es la coordinadora del Comité Consultivo de la Biblioteca de Salud, igual docente de la Máxima Casa de Estudios. Cuéntenos este proceso, cómo ha ido evolucionando lo que es esta Biblioteca Virtual en Salud, doctora. La Biblioteca Virtual en Salud en Honduras es una plataforma que incluye múltiples aliados estratégicos en el sector salud y que todos, de una manera coordinada, tratamos de contribuir con información, asegurando que esta información gratuita y de acceso abierto sea confiable, actualizada, que sea utilizable por el mismo sector de salud. En 1970, la Biblioteca Médica Nacional se integra como unidad especializada al sistema bibliotecario de la UNAH. Estamos con Emelda Berbé, ella es jefe del sistema bibliotecario de la Máxima Casa de Estudios, quien nos comparte cuáles han sido los aportes y los objetivos logrados al tener esta unificación. Se han tenido grandes logros, entre ellos el incremento cualitativo y cuantitativo de los fondos y servicios bibliográficos, un catálogo automatizado donde todas las tesis de la Facultad de Ciencias Médicas están digitalizadas, está la integración de la red de información documental de salud en Honduras, la cual coordina, el desarrollo de bases de datos nacionales e internacionales, el fortalecimiento de la infraestructura técnica. También se da capacitación al personal en metodología y herramientas especializadas en análisis y recursos de información para garantizar una mejor organización y una mejor oferta en los servicios. Hay capacitación de usuarios en el uso de los recursos de información. La biblioteca virtual se cuenta además con una colección especializada en el área de desastres. Tiene una hemeroteca virtual con acceso a revistas biomédicas a texto completo. Además, mantiene los servicios tradicionales de préstamo y diseminación selectiva de la información. Como usted ve, son bastantes logros en lo que se ha avanzado durante estos 15 años. De forma pionera, la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras se adelantó a su tiempo y ha logrado incursionar en el sector salud, haciendo alianzas con las instancias gubernamentales, académicas, de investigación, gremiales y la cooperación internacional. Este es un informe de Dania Kirkconnell.